hola amigos hoy vamos a abrir esta magnífica caja de pixar de funko comencemos esta caja la lanzaron para halloween pero yo no pude comprarla y se me dio la oportunidad de comprarla ahora y quería compartir el contenido de la misma con ustedes espero lo disfruten y comencemos a ver que tiene esta hermosa caja de pixar por aquí lo primero que podemos ver es el pin de bu de la película monster y una de mis películas favoritas de pixar realmente miren qué hermoso está el fin por aquí tenemos la camisa es una de las más bonitas que he visto que funko ha lanzado vamos a verla por aquí más detalladamente se ve súper cool de verdad me encanta rápidamente me la voy a poner se ve genial por aquí tenemos a wood y azul y abu vestidos de halloween aquí tenemos el sticker de wood y exactamente como el pop que contiene la caja me encanta se ve súper y por acá tenemos lo más esperado los funko pop exclusivos de amazon esta caja solamente se consigue en amazon aquí tenemos azul y se ve súper cool bien en la caja a los lados y en la parte de atrás tenemos que dice pixar su lee y wood y solamente en el set de estos son copos por aquí está wood y vestido como de momia por acá vemos el lado de la caja y es casi igual a la de su liban por aquí tenemos a su liban vestido de vampiro realmente se ve súper esta figura y por aquí tenemos a wood y lo podemos ver aquí más detalladamente trae su base realmente me encanta me encantó que tuvieran el detalle de ponerle boni en la bota de wood y realmente esta figura está espectacular y bueno amigos eso sería todo del vídeo unboxing de hoy si te gustan los funko pops y los coleccionables suscríbete hoy a mi canal y nos vemos en la próxima